Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. La naturaleza propia de la amnistía habría que tenerla como en consideración, porque la amnistía… voy a dar dos ejemplos para poder entender de qué estamos hablando. En países como Sudáfrica, después del ascenso al poder de Nelson Mandela, Desmond Tutu fue encargado de crear la Comisión de la Verdad para la Pacificación en Sudáfrica. Las atrocidades que se llevaron a cabo antes de la llegada de Nelson Mandela eran impresionantes. Si uno puede leer lo que en ese país sucedió con la segregación racial, entendería un poco la función de la amnistía después. El clérigo y pacifista responsable de esta Comisión de la Verdad tenía una frase que perdura hasta la fecha y decía algo como, sin perdón no hay futuro. Y tuvo que encabezar la pacificación entre todas las atrocidades sucedidas ahí para poder dar estabilidad política al país. Nosotros no lo entenderíamos. Nuestro país no ha sufrido esa polarización de esa envergadura todavía, pero ahí aplica la amnistía en casos que pudiera parecer difícil de aplicar. Otro ejemplo en Latinoamérica es, sin duda, después del golpe de Estado en Chile, Pinochet aplicó una amnistía para que salieran chilenos y vinieran a México. México los acogió después de un golpe de Estado, después de ser presos en los campos de concentración. La amnistía cubre esa función en eventos de naturaleza como estas. Mi compañera Amalia García señalaba acertadamente dos eventos en México que podemos tenerlos y revisarlos. Los ferrocarrileros, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, que fueron puestos en libertad en un acuerdo de amnistía, y me parece que es ejemplos para la naturaleza de las que se debe de aplicar, el ZLN, un conflicto que polarizó, podemos estar o no en contra, pero no se menoscaba el asunto de darle solución y pacificación a un antagonismo, a un asunto que se puede estar o no en contra o a favor. Esta es la naturaleza propia de la amnistía. Las preguntas que surgen en este momento es ¿por qué si tenemos un mecanismo jurídico ya establecido en el Congreso? ¿Por qué otorgárselo al presidente? ¿El presidente tiene el derecho de tenerlo? Sí. Las preguntas que sí tenemos que hacer es ¿para qué? Seguramente pronto tendremos respuestas para la utilización de las mismas. No creemos que pueda ser para algo malo. La amnistía es un perdón. El asunto es ¿para qué si ya el mecanismo nos conduce de una manera importante a darle validez? Decía mi compañera Susana hace rato, Susana Prieto, cuando subió a hablar, algo bien interesante. Cuando nosotros hacemos reformas a la ley, no tienen una característica de tiempo presente, tienen una característica eventualmente de tiempo futuro, no están hechas para la persona en turno o para la siguiente, tienen una naturaleza que se va a desarrollar en un contexto de futuro permanente, esté quien esté. Aquí el asunto es preguntarnos si esa es la naturaleza que queremos hacer. Y repito, independientemente si discutimos para qué sirve la amnistía, si es para un perdón, puede que no haya problema en redactarla, en otorgársela a alguien. El asunto es ¿para qué tener dos mecanismos?, ¿para qué hacer dos cosas? Si la que ya tenemos definida en el Congreso ofrece los mecanismos de discusión efectivos para poderle dar rumbo. Y fuera del contexto internacional, nosotros en México tendríamos una naturaleza para aplicarla así, porque en México hay personas en alta vulnerabilidad, en pobreza extrema, que están detenidas y que a lo mejor ni siquiera tienen un proceso justo. Las comunidades indígenas seguramente tienen una gran cantidad de personas detenidas. Para ellas está orientada la amnistía, para aquellos que no tienen ni siquiera un traductor y están en ese proceso. Notarán que la naturaleza propia en el contexto internacional y en el contexto local son diferentes. Afortunadamente México, con toda la polarización que podamos tener, nuestra nación no es Sudáfrica, nuestra nación no es Chile en el golpe de estado del 73. Pensemos, reflexionemos el para qué queremos tener un doble camino. Es cuanto, presidenta. Gracias.